Hola, mi nombre es Evelyn Ramírez, estoy actualmente estudiando en la Academia de Hacking Internacional con Álvaro Rodríguez. Estoy a punto de certificarme como coach de vida. Y en esta oportunidad quiero hablarte de El Observador, basado en una película que se llama La vida es bella. Esta película narra la historia de un italiano judío que fue llevado al campo de concentración, junto con su hijo, un pequeño de seis años, llamado Gyosé. En esta película, durante la trama podemos ver pasajes de crueldad, pasajes de tristeza. Sin embargo, este padre hace todo lo humanamente posible, no solamente por salvar la vida de Gyosé, sino también por mantenerlo viviendo en una fantasía, viviendo en un mundo que no es real, lejos de la realidad, haciéndole creer que estaban en un juego donde estaban participando y tenían que hacer mil puntos para llevarse el premio mayor, que era el de obtener un tanque de guerra. Durante el desarrollo de la película yo podía ver escenas de tristeza, escenas de crueldad. Sin embargo, ese era mi observador personal. Pero el observador de Guido era completamente diferente. Le estaba haciendo creer a Gyosé que estaban en un mundo de fantasía, en un mundo completamente lejos de la realidad. Y Gyosé creía a través del observador de su padre. Esto me da la interpretación de que muchas veces nosotros, los seres humanos, vivimos una misma situación y pensamos que la otra persona o las demás personas que están involucradas en esa situación están mirando lo mismo que yo estoy viendo en ese momento. Sin embargo, la vida está llena de interpretaciones. Nada es como pensamos que es. Todo es a base de interpretaciones. Mi observador es completamente diferente a tu observador. Y cada uno de nosotros hacemos interpretaciones diferentes en situaciones similares o en situaciones iguales. Esta película me deja una gran enseñanza. Que los observadores de cada ser humano son completamente diferentes y están basados en base a interpretaciones. Cada ser humano tiene un observador. Cada ser humano interpreta las cosas de diferente manera. Y la enseñanza es que no puedo pretender que las demás personas vean lo mismo que yo veo. Y esto me permite tener más empatía con las demás personas de mi alrededor. Me permite mejorar mis relaciones. Me permite que yo pueda tener mayor comprensión a las demás personas en cuanto a sus puntos de vista. Y me permite respetar la posición y las interpretaciones que cada ser humano tiene con respecto a alguna situación. Durante la lectura del libro Ontología del lenguaje de Rafael Echeverría, han dejado dos distinciones marcadas en mi vida. Y una de ellas es el observador, que lo mencioné, que cada uno de nosotros tenemos observadores diferentes. Y el otro es la trascendencia del ser humano. De todas las cosas que el hombre puede crear, nada posee tanta importancia como la de trascender en la creación de su vida, iniciando el milagro y el misterio de la invención de sí mismo. Nietzsche nos dice, el ser humano se trasciende a sí mismo y deja de ser su propio contemporáneo. Se transforma en un ser libre. Heráclito enseña que no hay trascendencia sin sacrificio. Quien no puede desprenderse de sí mismo restringe sus posibilidades de trascendencia. Es decir, que nosotros los seres humanos debemos de sacrificar nuestras maneras de ser que no nos permiten avanzar, que no nos permiten trascender, que no nos permiten ir al siguiente nivel. Como seres humanos tenemos la capacidad de rediseñarnos, de rediseñarnos. Tenemos la capacidad de poder, con nuestro observador, tener una conexión más directa. Poder entender más y tener mayor empatía con las personas que están a nuestro alrededor. trascendencia. La trascendencia nos permite lograr todos esos sueños, lograr todas esas metas que muchas veces las dejamos a mitad del camino. Por esas maneras de ser que no nos funcionan. Con estas dos distinciones, el observador y la trascendencia, he aprendido que nada de lo que aparenta hacer es todo es una interpretación. Todo es mi observador. La vida es un juego de interpretaciones, pero con esas interpretaciones y con mi observador estoy logrando tener mayor empatía con las demás personas. Estoy logrando mejorar mis relaciones porque he llegado a la conclusión que yo veo las cosas de diferente manera en como lo mira la demás persona. Y esto me permite trascender hacia una mejor manera de ser. A través del juego de las interpretaciones y a través de un nuevo observador. Gracias y espero que disfrutes este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!